La vida comienza a sonreírle a la infanta Cristina, después de los sombríos años que terminaron por cerrar sus casi 25 años junto a Iñaki Urdangarín, del que finalmente se divorciará antes de que termine el verano. Y como muestra del buen momento personal que atraviesa la hermana del rey Felipe, este fin de semana hizo una escapada junto a Irene Urdangarín y Juan Urdangarín, en la previa a su festejo de cumpleaños. Distendida y en la cuenta regresiva para su cumpleaños 58, que fue ayer, aprovechó el viaje para compartir momentos más íntimos con Irene Urdangarín y Juan Urdangarín, antes de regresar a tierras suizas, en donde este fin de semana ofrecerá una fiesta, en la que también se celebrará a su hija, que cumplió recientemente los 18 años. Además de visitar los monumentos de la zona, la hija del rey Juan Carlos y sus hijos disfrutaron de la gastronomía de la taberna Casa El Pisto, situada en la plaza de San Miguel, y que es una de las más conocidas y tradicionales ya que fue fundada en 1880. Todo esto salió a la luz cuando, desde la cuenta en Instagram de la taberna, compartieron una foto de la infanta Cristina junto a Irene Urdangarín y Juan Urdangarín, en medio del agradecimiento de los mozos y trabajadores del local, que no dudaron en posar junto a los royals y mostrarse felices por la visita. Con los hijos entrando a la adultez y asumiendo diferentes responsabilidades, la ex-duquesa de Palma debió reducir su grupo de viaje a dos, ya que estuvieron ausentes Pablo Urdangarín y Miguel Urdangarín. Resulta que Pablo Urdangarín se mantiene en competencia con Granollers, el equipo profesional de balonmano en el que decidió continuar su carrera, después de no contar con los minutos de juego que tanto había deseado en Barcelona. Mientras tanto, de Miguel Urdangarín se sabe poco, ya que es el integrante de la familia que menos trato tiene con la prensa y que más aislado de España se mantiene, puesto que lleva unos años radicado en Reino Unido, en donde estudiaría ciencias del mar. Desde hace meses que los medios han instalado la versión de que la infanta Cristina estaría atravesando un gran momento personal, que se extendería del profesional y que muchos atribuyen a una nueva ilusión que está en su etapa embrionaria. Mientras cuenta las horas para darle un cierre definitivo a su historia con Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina podría estar manteniendo una relación sentimental con un hombre de su círculo íntimo, al que frecuentaría en Barcelona, en alguna de sus tantas visitas a su hijo Pablo Urdangarín. Una de las primeras en mencionarlo fue Alejandra Prat, en el plató de Y ahora son soles, Antena 3, quien hace unos meses explicó que se trataría de un empresario, de la alta sociedad barcelonesa, con apellido ilustre y que ha estado siempre en el entorno de Doña Cristina. Otra de las periodistas que habló de la hija del emérito fue Alexia Rivas, que hasta divulgó que me lo confirman, los hijos lo saben desde hace unos meses. Está enamorada, está muy contenta y a los hijos les parece muy bien. Lo que no les pareció tan bien fue cuando se filtró lo de Iñaki porque se enteraron por la prensa y esto le sentó fatal. ¡Gracias!